2. Los Dharanis Hablando con propiedad, el Dharani no tiene un lugar legítimo en el Zen. Sin embargo, si se deslizó en sus servicios cotidianos, se debe a las características generales del budismo chino de la dinastía Zhang. 3. Cuando los maestros Zen japoneses visitaron China y lo importaron como la llamaron entonces, junto con los elementos Shigong del Zen chino. En China el Shigong no medró largo tiempo, pero dejó sus huellas en el Zen. 4. Dharani, cuya raíz es R, sostener o transmitir, se traduce corrientemente como el vocablo chino Sun Chi, sostén general, o Nen Chi, lo que sostiene. 5. Se considera al Dharani como dueño de poder mágico en sí, o de profundo significado. Al pronunciárselo, cualquiera sean los espíritus malignos dispuestos a interferir el efecto espiritual de un ritual, son alejados de éste. 6. En las páginas siguientes se ofrecen los Dharanis, cuya lectura es más frecuente. Al traducirlos, no transmiten un significado inteligible. En su mayoría consisten en invocaciones y exclamaciones. 7. La invocación es un llamado a los poderes superiores, y la exclamación tiende a atemorizar a los espíritus malignos. Huelga decir que no ha de juzgarse aquí objetivamente el resultado práctico de estas expresiones. 8. Los Dharanis 1. Dharani de la eliminación de los desastres 1. Adoración a todos los Budas 2. Adoración a la enseñanza que no sabe de obstrucciones 1. Así 2. Om 3. Kiya, 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 kiyaji, kiyaji, habla, habla, hum, hum, suala, suala, prasuala, prasuala, arde, arde, tista, tista, arriba, arriba, arriba. Estri, 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 espasta, estalla, estalla. ¿Quién está en reposo? Al glorioso salve. 2. Darani de la gran compasión 3. Adoración al triple tesoro 4. Adoración a Avalokitesvara 5. El Bodhisattva Mahasattva, que es el gran compasivo 6. Om, a quien realiza un salto más allá de todos los temores 6. Luego de adorarle, que yo entre en el corazón del cuello azul 6. Conocido como el noble adorable Avalokitesvara 7. Aquel significa el completamiento de todo significado 7. Es puro, es lo que hace victoriosos a todos los seres 8. Y limpia el sendero de la existencia 8. Así, Om, el vidente, el que trascienda al mundo 9. Oh Hari, el Mahavodhisattva 9. Todo, todo, mancilla, mancilla 10. La tierra, la tierra 11. Es el corazón 11. Haz, haz el trabajo 12. Sostén firme 13. Sostén firme 14. Oh gran vencedor 15. Sigue, sigue 15. Yo sigo 15. A Indra, el creador 16. Mueve, mueve 16. Mi sello inmaculado 16. Ven, ven 17. Oye, oye 17. Brota en mí una alegría 17. Habla, habla dirigiendo 17. Hulu, hulu 17. Mala, hulu, hulu, hile 18. Sara, sara 18. Siri, siri 19. Suru, suru 19. Despierta, despierta 19. Despierta, despierto, despierto 20. Oh misericordioso del cuello azul 20. De los audaces a los jubilosos 20. Salve 21. El venturoso 21. El gran venturoso 22. A quien alcanzó el dominio 22. La disciplina 23. Al del cuello azul 23. Al del rostro 23. Al del rostro de jabalí 23. Al de cabeza 24. Al de cabeza y faz de león 25. Salve 25. A quien sostiene un arma 25. En su mano 26. Salve 26. A quien sostiene una rueda 26. Salve 27. A quien sostiene un loto 27. Salve 27. Al remoto causante 28. Al remoto causante del cuello azul 28. Salve 28. Al benefactor referido 29. En este Darani 29. Que empieza con Namaj 29. Salve 29. Adoración al triple tesoro 30. Adoración a Avalokites 30. Salve 30. Que estas plegarias 30. Que sean venturosas 31. A esta fórmula mágica 31. Salve 31. Darani 32. Adoración al bendito 32. Que es el más excelente 33. Adoración al iluminado 33. Al bendito 34. A saber 34. Om 34. Lávanos 35. Lávanos 35. Oh quien es siempre 35. Imparcial 36. Oh quien al estar 36. En posesión de la luz 36. Omni impregnante 37. Y omni iluminante 37. Es puro 37. En su autonaturaleza 37. Purificado de la oscuridad 38. De los cinco senderos 38. De la existencia 38. Bautizanos 39. Oh sugata 39. Con el bautismo inmortal 39. Que consiste en las mejores 39. En las grandes frases 39. En las grandes frases 39. Elimina los desastres 40. Elimina los desastres 40. Oh quien tiene la vida 41. Lávanos 41. Lávanos 41. Oh quien es tan puro 41. Oh quien es tan puro como el 42. Oh quien es tan puro 42. Como el Buda corona 42. Oh quien está inflamado con 43. Mil rayos de luz 43. Oh todos los tatágatas que 43. Cuidan el mundo entero 44. Oh quien es perfecto en los 46. Seis paramitas 44. Oh quien tiene el gran sello 44. Dotado del poder espiritual 45. Que emana del corazón de cada 45. Oh aquel cuyo cuerpo es tan duro 45. Y puro como Vajira 45. Oh quien es el cabalmente puro 45. Purificado de todos los 45. Impedimentos de todos los miedos 46. De todos los senderos del mal 46. Apártanos de los males 47. Oh quien goza de una vida 47. Oh quien nos habilita con el poder 47. Oh joya, joya, gran joya 47. Oh talidad que es realidad límite 47. Oh quien es puro en su evolucionada 48. Oh quien es puro en su evolucionada 48. Oh quien es puro en su evolucionada 49. Sé victorioso, sé victorioso, sé siempre 49. Sé siempre victorioso, tenlo presente, tenlo presente 49. Oh quien es puro al ser habilitado por todos los Budas 49. Oh Vajra Garva que sostiene el Vajra 50. Que mi cuerpo sea como Vajra 50. Que todos los seres sean también como Vajra 50. Oh quien está en posesión de un cuerpo absolutamente puro 50. Oh quien es absolutamente puro en cuanto a todos los senderos de la existencia 50. Y que sea yo consolado por todos los Tatagatas 50. Oh quien está habilitado con el consolador poder de todos los Tatagatas 51. Sé iluminado, sé iluminado, siempre iluminado, sé siempre iluminado 51. Ilumínalos, ilumínalos, ilumínalos siempre, ilumínalos siempre 51. Oh quien es purísimo, de modo completísimo 51. Oh quien tiene un gran sello habilitado 52. Elabcando todo con el poder espiritual que emana del corazón de Kadatatagata. 52. Salve 52. Salve 53. Salve 54.clam